Hola a todos, mi nombre es Claudia Maureira y soy soprano lírica. Hoy quiero darle un gran, un pequeño recital a todo, a todo lo que estamos pasando hoy en día. Es un tema que a continuación voy a cantar con respecto a la contingencia. El primero de ellos va dedicado a todo el personal de la salud, de todo el mundo en especial, a nuestra ciudad, a todos los que trabajan en ellas, a los enfermeros, a los tensas, a los médicos, a los auxiliares, a todo esto, a todo ello va este gran tema que se denomina Aleluya. Un enfermo acaso hoy regresó, y un niño enfermo aseguró, que ya no hay más sombras que te cubra. Un desamparado se salvó por causa de una aduinación que nadie da repudio. Aleluya, 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 Aleluya. Un ateo que consiguió creer que el momento tiene de comer, y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que el mundo al fin reinará la paz, que no prometí de alguna Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya. ¿Por qué la norma sea el amor y no gobierna la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del mundo? Porque tú nos protege de un mal final Porque en día no vamos a escarmentar Porque acaben con tanta flor Aleluya 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 A continuación, Nesundorma Es un tema que lo popularizó mucho el gran tenor Pavarotti Hoy una mujer como yo voy a cantarlo Y el tema se llama Nesundorma Que nadie duerma Porque aún tenemos que seguir luchando para salir de esto Y lo vamos a lograr entre todos, entre ustedes Entre todos, entre el personal de la salud Entre todos, ustedes, mí, yo, todos Nesundorma 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 Oh, puro principessa, nella tua fredda stanza, cuori delle stelle che tremano d'amore e di speranza. Oh, puro principessa, nella tua fredda stanza, quando l'ultimo splenderà. Oh, puro principessa, nella tua fredda stanza, la 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 FANTASÍA Este tema se lo dejo a todos. La FANTASÍA 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 que le dieran marco a la Virgen Morena. Granado, tu llero sedeno de lindos cuiris de sangre y sangre. Muchas gracias y mejor, Viraliza la Música, gracias a la Corporación Cultural por hacerme partícipe de esta cápsula de video, gracias.